Mmm, jejeje. Voy a dormir, tuve. Espera, espera. Estaba dormidita. Estaba dormida. Entonces te vas a quejar de que te desprete. Te poseo un beso y te lo doy Ay, a quién se me figuro Ay, qué feo de beso Por estar casada con el más hermoso de los hombres Por aguantarle tantos años, dice Me has traído 59 flores Pues ahí son, Marisol 50 las hojitas, sí ¿Están bonitas, apoco no? Ni un besito, ni nada Pero le damos otro para que se queden contentas Pues este me mandó a la cocina al centro No, mira lo que comproba aquí a la mamá A ver, a ver, este es mío A ver, ¿te los va un buen agua? Sí, después lo voy a contar Gracias Se trajo de colección Pero están de radio en el caldo Se están deshaciendo pero son viejos, viejos Que son de colección ¿Dónde los compraste? ¿Dónde los compraste? En el centro Me mandó Agustín al centro Sí ¿Por qué crees que fui nomás a... Se estuvo recogiendo de la calle Vean las fechas Yo me fui por las fechas Porque no saben qué le gusta, ¿verdad? Se los compró por el viejito